Bienvenidos a esta nueva entrega de Hidden Nature by B.S. Creeds. Hoy estamos con mi amigo Instenio para hablaros sobre Lepidópteros. Los Lepidópteros son unos insectos comúnmente llamados mariposas. Vienen del griego Lepis, que significa escama, y Teron, que significa ala. Es decir, su nombre viene porque son insectos con alas cubiertas por escamas. Se tratan de insectos holometábolos. ¿Holometa qué? ¿Holometábolos? Es decir, que son insectos que sufren un proceso de transformación completo. Por tanto, su estadio juvenil, el de oruga, es muy diferente a su estadio adulto, el de mariposa. Las mariposas más conocidas son las diurnas, porque son muy llamativas y las vemos de día. Pero la mayoría de las especies son nocturnas, es decir, bolillas, esfinges, pavones, etc., que pasan inadvertidas por la noche y aparecieron mucho antes en la evolución. La fase larvaria de las mariposas se conoce con el término orugas, y se alimentan típicamente de materia vegetal. Finalmente, este taxón representa el segundo orden con más especies entre los insectos, con unas 165.000 especies agrupadas en 127 familias. Toda mariposa tiene las siguientes partes que podemos distinguir. Un par de alas que le sirven para el vuelo, que se dividen en ala delantera y ala posterior. Un cuerpo compuesto por cabeza, que contiene los ojos compuestos, antenas, espalpos y espiritrompa. Tórax, que contiene tres pares de patas y los dos pares de alas. Y abdomen, donde está la cloaca y los órganos reproductores. Y esto es todo por hoy, esperemos que os haya gustado, nos vemos en la próxima entrega.